Así estamos compartiendo con ustedes, amigos míos que nos están viendo en nuestro canal. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale me gusta en Facebook y en todas las redes sociales y comparte esta información. Atención, se me olvidaba, gana dinero, gana dinero compartiendo este video. Nosotros te vamos a contar cómo. Ahí está nuestro WhatsApp para que te comuniques con nosotros cuanto antes. Y atención, porque estamos grabando audio para vender pan. Pan de panadería, pan amasado, ¿cierto? Marraquetas, ayuyas, como usted lo quiera. Esto sonaría algo más o menos así, ¿eh? Atención, vecina y vecino, llegó la mejor marraqueta, por decir. Y otras cosas más que podemos ir diciendo, ¿cierto? No lo decimos largo, sino van a bufar el audio. La idea es que también sea parte de mi trabajo, pero lo hacemos con mucho cariño. Así que, amigos míos, pongo el ejemplo de un cliente que está en el sur de Chile que decidió contactarse con las diferentes panaderías de su ciudad, ¿cierto? Y anda en su móvil, en su camioneta, con todos los permisos correspondientes y va ofreciendo el pan de la panadería Carlos, de la panadería Nelson, de la panadería de la señora Juanita, ¿cierto? Y hay pan amasado también y ofrece todos estos productos y esta variedad de productos, obviamente con sus mascarillas, con sus guantes y ofrece esto por las calles de su ciudad. Y la gente ya no tiene que ir a la panadería a comprar el pan porque ya conoce, ya conoce el sabor. Entonces, este amigo va vendiendo el pan calientito, recién salido de la panadería a los diferentes lugares de la ciudad. Ya tiene su sector, su barrio. Entonces, grabamos un audio para vender pan. Así que si usted se dedica a la venta de pan, no lo dude más, llámenos. Ahí está el teléfono en pantalla y grabamos un audio para que usted venda pan. Marraquetas, ayuyas, pan amasado, lo que quiera vender. Nosotros se lo grabamos. ¡El rico pan! Ahí, con harto punch, ya. Nos vemos en otro video más en donde te decimos qué audio podemos grabar para ti. Llámanos. ¡Chau, chau!